La primer planta que les voy a mostrar es esta, se llama Palo de Brasil. Esta la compré afuera de Chedrao y estaba una señora vendiendo varias plantas como esta en solo $35 pesos. Así es que hice mi compra y me la traje a casa, la puse en este florerito que me encanta. Es un recuerdito del cumpleaños de mi amiga Verónica. Y bueno ya le di uso con esta hermosísima planta de Palo de Brasil. Después el día 17 pasé por un vivero y ahí compré esta planta. No sé cómo se llama pero me encantó el color de sus hojas para decorar en el interior de la casa. En internet encontré que se llama Aro Seguino según la aplicación Platnet. Pero si ustedes la conocen con algún otro nombre déjenmelo por favor en la caja de comentarios. Compré esta que es una Julieta o también se le conoce aquí en esta región como teléfono. Y la voy a poner también en la sala. Y ya hice el primer esqueje. Miren con esta ramita la tengo en agua y esta la puse en mi recámara. Me encanta esta planta y pues la ventaja es que de una misma podemos sacar alguno de sus bracitos y reproducirla. La Julieta me costó 50 pesos y creo que esta me costó 40. También tengo en mi recámara esta otra plantita. Aquí tengo dos. Son poditas que me encontré. Una es de jazmín rastrero. Me la regaló un señor que estaba podando pero está un poco seca sus hojas. La voy a poner en tierra a ver si logro rescatarla. Y la otra de esta de hoja verde pues es una enredadera común. Y también compré esta gasaña. Ahorita está cerrada. Más tarde que haga el sol abre muy hermoso. Les voy a dejar las fotografías. Pero creo que venía un poco enferma porque vean sus hojas. Esta es una variedad diferente a la que ya había conseguido en Home Depot. Miren las hojas están más alargaditas. Esta es diferente. Y bueno había puesto las tres aquí en esta esquinita. Pero tuve que subirle mucho la tierra. Creo que las voy a quitar y las voy a trasplantar mejor. Acá afuera en esta área para que se puedan apreciar mejor. Y mi idea es pues poderlas reproducir. Que se vayan extendiendo. Entonces las voy a quitar de acá. Que es mi espacio para los cultivos. Y las voy a poner aquí en la orilla. Mi visita al vivero fue con el propósito de comprar este costal de tierra para plantas. Que lo venden en 50 pesos. Pero ya estando ahí aproveché para comprar esas plantas que quiero para decorar el interior. Ya que he estado viendo nuevamente los videos de Jorge Navarro. Y me encanta como decora con estilo minimalista. Con plantas dentro de casa. Si no han visto su canal pasen a visitarlo. Es un joven mexicano. Vive en el extranjero. Pero sigue siendo mexicano. Es nuestro paisano. Y además habla sobre minimalismo, decoración, cero residuos. Y es un canal muy muy interesante que me gusta mucho seguir. Así es que las invito a que lo visiten también. Esta gasania me costó 45 pesos. Y compré también una lavanda en 40 que le regalé a una amiguita. Ya que me había dicho que me tenía estas semillas de lavanda para que se las ponga a germinar. Y pues viendo ahí una hermosa planta aproveché para comprarla y regalársela de nuevo. Por supuesto que voy a poner estas a germinar. Pero en lo que nacen o no, ya tiene ella su planta de lavanda en casa. Y el domingo 21 de marzo que venía del ejido. Me mandaron una publicación de que estaba en oferta la piedra rosa en Home Depot. Y también alguna tierra. Me mandaron la publicación por si quería aprovechar la oferta. Y sí, por supuesto que llegué, pero ya no había piedra rosa. Y la tierra que estaba ahí, el precio, pues me parecía muy similar al sustrato que yo compro. Así es que decidí comprar nada más esta bolsa de piedra roja. Que me la dejaron más barata porque ya estaba abierta. Le faltan algunas piezas. Me la dejaron en 50 pesos. Y compré otra bolsa de polvillo de coco que yo compro siempre aproximadamente en 70 o 75 pesos. Esta marca cuesta 75 pesos. Así es que fue lo que compré en lugar de la publicación que me mandaron. Pero estaba bien surtido de plantitas. Así es que también aproveché para comprar estas otras. Les mostraba en otro video que trasplanteé mi planta tumbergia. Que también se conoce como ojo de canario, ojo de reina, incluso como ojo de Susana. Y ya la trasplanteé allá en el jardín. Pero dejé esta podita. Lo que me encanta de las plantas de Home Depot es que no es una sola planta, sino que traía tres. Pues puse dos allá en el jardín y esta la dejé en la maceta. Está un poco triste porque la separé de sus compañeras. Pero espero que no se me seque. Otra de las plantitas que me encantaron fue esta violeta blanca. Vean qué bonita. Esta la voy a poner en mi cuarto. Y las hojas que tiene aquí maltrataditas, que no están completas, voy a tratar de ponerlas a reproducir. Esta me costó solamente $32 pesos. Compré también una planta cuna de Moisés que me encanta para poner en la sala. Esta planta es la más cara. Me costó $69 pesos, pero vale la pena. También se puede reproducir. Vean que tiene las raíces casi expuestas. Y se ve que son varias plantitas o que se pudiera separar fácilmente para hacer dos o tres plantas. Pero como me gusta que está así, bien frondosita, la voy a dejar así completa. Quizás más adelante sí trate de sacar una parte para plantar en otro lugar. Pero por lo pronto se va a quedar así. Y para la cocina me compré esta plantita de chiles de ornato. Que por supuesto que voy a probar para saber si pican o no. Esta planta está muy bonita. Me gustó para tenerla en la cocina y me costó solamente $27 pesos. Así es que como pueden ver es muy económico decorar con plantas. Después tengo esta calatea. Vean que hermoso color de hojas tiene. Esta también es ya nada más un pedacito de planta. La gran mayoría la planté. Vean. Tenía la otra planta por aquí y la separé para hacer dos. Y me encantaron estas hojas. Esta plantita me costó $57 pesos. Por ese precio ya tengo dos plantas. Y finalmente les muestro esta peperonia. Que es una de las plantas que he visto tanto en el departamento de Jorge Navarro. Me encanta esta plantita. Me costó muy económica y son tres plantas. Vean. No es una solamente sino que son tres. Así es que las podemos reproducir poniéndolas en macetas separadas. Me costó solamente $42 pesos. También compré dos lirios Lily. Uno para mi jardín y otro para regalarle a mi amiga Lupita. Ya que le encantó esta planta. Ya la habíamos visto antes. La daban en $150 pesos. Yo les sugerí no comprarla porque en Home Depot cuesta solamente $55 pesos. Y a veces las he conseguido hasta en $35. Así es que es una hermosa planta. Que me gustó para comprar para mi jardín y también para regalar. Ya el año pasado he regalado a otras amigas esta planta. No dura mucho. Pero mientras está floreando y está verde está hermosa. Yo me he propuesto no comprar plantas que cuesten más de $100 pesos. A menos que sean frutales. Claro. Porque comprando así plantas que van desde los $30 a los $70 pesos las más caras. Me gasté $504 pesos en esta visita a Home Depot. Y bueno ahora me falta comprar las macetas. Miren esta ya la tenía aquí en casa. Y por lo pronto pues puse esta plantita hermosa aquí adentro para poner en mi recámara. Pero me gustaría ponerla en una maceta blanca. Creo que se vería espectacular. Así es que espero que este video les haya gustado. Que se animen ustedes también a decorar su casa con plantas. Ya que pues nos dan más vida. Nos oxigenan la casa. Nos alegran el lugar. Y es mejor que tener plantas de plástico. Recuerden también seguir a Jorge Navarro para más inspiración en cuanto a decoración, a minimalismo y a cero desperdicios. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chau. Chau. Y estas son las gasañas al mediodía. Vean que hermosas flores. Esta es la del vivero. Y esta otra es la de combi. Está precioso. Por acá tengo otra pero ahorita no tiene flores. Ya terminó su floración. Vienen apenas mis nuevos gotos. Me encanta. Vean que me llego.